Técnicas de animación en el punto de venta Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo recurso didáctico. En él se tratará el tema técnicas de animación en el punto de venta. Este producto corresponde al objetivo del curso, crear una imagen diferenciadora del punto de venta. Mediante la aplicación de técnicas de animación modernas en conformidad a políticas, procedimientos y protocolos. Es difícil basar la competitividad del establecimiento comercial única y exclusivamente en los productos y servicios que se ofertan. La situación actual de la distribución comercial obliga a las personas comerciantes a dotar al punto de venta de elementos distintivos capaces de llamar la atención, despertar el interés y generar en los potenciales clientes el deseo de entrar y comprar. Seguidamente presentaremos la opinión de una persona experta refiriéndose a esta temática. La animación de un punto de venta es el conjunto de actividades que se realizan para desarrollar las ventas, dándole actividad al establecimiento, haciéndolo más atractivo para la clientela, potencial y real. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que se pretenden con la animación en el punto de venta? Algunos de los objetivos que se pretenden con la animación en el punto de venta son los siguientes. Despertar el interés de las personas consumidoras, crear mensajes positivos para comunicarse con la clientela, mejorar la imagen del punto de venta y provocar el proceso de decisión de compra. ¿A qué se refiere la animación externa de un punto de venta comercial? La animación externa se refiere a la imagen exterior del establecimiento comercial, la cual refleja la personalidad y el estilo del negocio. Algunos de sus elementos son la ubicación, la fachada, los rótulos y los escaparates. ¿A qué se refiere la animación interna de un punto de venta comercial? La animación interna se refiere al conjunto de acciones que utilizan tanto los fabricantes como los distribuidores en el interior del punto de venta, con el objetivo de informar, persuadir y motivar a la clientela para que compre más, por ejemplo, la degustación de productos o un personaje reconocido interactuando con la marca, entre otros. ¿Cuáles medios de animación son utilizados en un punto de venta? Los medios de animación utilizados en los puntos de venta son los siguientes. Medios físicos. Se basan en la presentación en masa de los productos. Por ejemplo, productos apilados, islas, cabeceras de góndolas. Medios de estímulo. Los medios de estímulo buscan la motivación de la clientela a través de la creación de entornos cómodos y placenteros en el punto de venta. Por ejemplo, la música, olores, olores, entre otras. Medios psicológicos. Pretenden estimular a las personas incidiendo en aspectos de tipo anímico. Por ejemplo, las promociones, ofertas repetidas a lo largo del establecimiento, organización de juegos, concursos, sorteos, reparto de regalos especiales, entre otras. Medios de animación humana. Se trata de contar con personas animadoras que contribuyan a crear un ambiente lúdico y así dinamizar el establecimiento. Pueden ser personajes, firma de libros por sus autores, degustaciones o regalos, artistas diversos que montan espectáculos, músicos, payasos, magos, artesanos, entre otros. La primera impresión que tienen las personas de un punto de venta no es definitiva, pero sí muy importante. Por eso, se debe cuidar la imagen exterior e interior del mismo, la decoración, la colocación de los productos, la disposición del espacio, la ubicación de las estanterías, la elección de los materiales, el tipo de iluminación, la música, los olores, entre otras. Aquí concluimos este recurso didáctico. En el se trató el tema técnicas de animación en el punto de venta. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¡Suscríbete al canal!